Esta es la historia de un ratón Pérez súper moderno. El ratón Pérez hijo sustituye al padre, que está muy 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 cansado y él le enseña que con GPS pueden ver, pueden ir a buscar todas las direcciones sin perderse y encima cuando llega a las casas se hace selfies, baila y se lo pasa súper bien en un entorno muy moderno, muy actual, porque a los niños se les siguen cayendo los dientes, ¿verdad? Gracias.